Bueno, buenas noches. Hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros una mesa brillante, realmente. Estamos haciéndole el homenaje a Mireia Robles. Mireia es una guantanamera de una trayectoria literaria y artística decorosa, representativa. Y me honra estar presentando esta noche en la mesa, no solo por la calidad de la obra de ella y la calidad personal de ella, sino que con un poco de chauvinismo me siento enormemente orgullosa de compartir el terruño. Somos guantanameras ambas. Tenemos otros guantanameros, Augusto Lemus, con nosotros también. Desde Suráfrica viene Ana Diego, viene a hablar un rato con nosotros, lo que se está perdiendo la gente pensando que va a llover. Ana es la traductora y ensayista de una gran parte de la obra, casi toda la obra de Mireia. Tenemos a la poeta Maya Isla, que viene de Texas también, a estar con nosotros y ser parte del cariño y el abrazo este que queremos dar a Mireia. Y los doctores Morelli y Kurt, que nos van a presentar el dosier, la nueva obra de Mireia, que han hecho con un cariño y con un esfuerzo enorme, porque ha sido para ellos un año bastante difícil, un año difícil en bueno y en malo. Pero salió a flote y con un esfuerzo increíble, sobrenatural, se puede decir. Han logrado hacer un dosier precioso. Entonces, a todos los que están por encima de la lluvia, por encima de las diversidades, muchas gracias por estar acá y entonces comenzamos con ello. Gracias.